Nuevamente regresa, felicita, con más éxito, desde Carnitas Producciones, Puyo, Pastaza, Ecuador. Y esta canción va, para todos los hombres casados, que viven mal con su esposa, escúchelo. Al fin regresaste, pero ya casado, me cuentan que vives mal con tu esposa. Ay, no sé qué voy a hacer, con este mal hombre, teniendo su esposa, vienes a buscarme. Vienes de pesares, vienes a buscarme, porque te enteraste, que sigo soltera. Ay, no sé qué voy a hacer, con este mal hombre, teniendo su esposa, vienes a buscarme. Al fin regresaste, pero ya casado, me cuentan que vives mal con tu esposa. Ay, no sé qué voy a hacer, con este mal hombre, teniendo su esposa, vienes a buscarme. Y no sé de pesares, vienes a buscarme, porque te enteraste, que sigo soltera. Ay, no sé qué voy a hacer, con este mal hombre, teniendo su esposa, vienes a buscarme. Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba. Palmas, 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 palmas. Saluditos, para mi gente linda de la Amazonía ecuatoriana. Pastaza, rapo, oraliana, sucumbillo, gocélo. Así lo dice, Chelicita, desde el estudio Carlitos Producciones Al fin regresaste, pero ya casado, me cuentan que vives, mal con tu esposa Ay, no sé qué voy a hacer, con este mal hombre, teniendo a su esposa, vienes a buscarme Y no sé que estaré, vienes a buscarme, ¿por qué te enteraste? Que sigo soltera Ay, no sé qué voy a hacer, con este mal hombre, teniendo a su esposa, vienes a buscarme ¿Qué pensaste? Que te iba a recibir, así casado, no mi amor Ay, no sé qué voy a hacer, con este mal hombre, teniendo a su esposa, vienes a buscarme Ay, no sé qué voy a hacer, con este mal hombre, teniendo a su esposa, vienes a buscarme Saludos, para Mayra Tapui, allá en la tercera Veniendo a su esposa, vienes a buscarme Dito Chibango, escúchelo